hola gente cómo están estos cortoclip bienvenidos y hoy les traigo el review y el unboxing de el lgx boom entonces antes de comenzar con el unboxing quiero que me ayuden con su suscripción dándole clic a suscribirse y a la campana para hacer más grande esta comunidad y bien este no es el primer parlante que le hago review y me encantaría probarlo me encantaría saber cómo suena y antes de hacerlo vamos a hacer este unboxing para ver qué es lo que trae la caja entonces vamos a abrirla ok viene el parlante voy a ponerlo por acá y ver qué más trae la caja ok básicamente lo que trae son creo que las instrucciones de uso efectivamente lo que trae son las instrucciones de uso y su garantía algunas informaciones más y también tiene su cable usb c para cargarlo muy bien acá tengo el parante ya fuera de la caja y vamos primero con algunas especificaciones generales de este dispositivo este lgx boom go pl5 viene con una potencia de 2 x 20 vatios en sus drivers tenemos que tiene dos woofers de 1.75 pulgadas más dos radiadores pasivos en su conectividad viene con bluetooth 5.0 y jack de 3.5 milímetros tiene una batería de 3.900 miliamperios y que da una autonomía de hasta 18 horas tiene un peso de 635 gramos y viene con iluminación led rgb las primeras impresiones que tengo de este dispositivo pues puedo decirles que el material es un material como de goma si se siente resistente si se siente duro pero es un material como de goma aquí al lado de atrás viene el nombre de ex boom y debajo de él podemos abrir este compartimento y ver que tiene algunos botones tenemos el botón de multi que básicamente nos va a dar la posibilidad de tener dos dispositivos pareados o sincronizados en la parte de dual vamos a tener la opción para tener un par de dispositivos con sincronizados con este parlante y el botón de luz que ahora lo vamos a ver más adelante con su aplicación viene la parte de reset y también la parte de el usb-c para cargarlo también el headphone jack verdad de 3.5 para como una salida para tener una un parlante extra si quisiéramos adaptado a este parlantito en la parte de abajo tiene como una especie de base es una base como de plástico para que no se mueva para ningún lado eso me gusta muchísimo porque hay algunos parlantes que no tienen nada entonces básicamente andan rodando por todo lado pero esta base hace que no se nos mueva el parlante y tengamos seguridad de que no se nos va a caer fácilmente y en la parte de arriba tenemos sus controles verdad tenemos el control de encendido y apagado tenemos el botón de bluetooth también los botones de volumen o también el botón de pausa y reproducción y como último botón es un botón que dice sound boost que ahorita lo vamos a probar para ver si nos ayuda a mejorar el audio o si le da un boost como dice bien la palabra a nuestro audio al frente vemos que tiene salida de aire para sus bocinas y también acá vemos que esto se puede mover y estos son pues sus parlantes o los buffers más bien que muy probable se van a mover con la música y eso lo vamos a ver en un momento muy bien vamos a encender este dispositivo para ver qué tal suena pero vamos a configurar ciertas cosas o vamos a ver primeramente la aplicación que la tengo acá ya preinstalada y nos vamos a ir de una vez al app en la parte de arriba en la superior izquierda vamos a darle esas tres rayitas para ver que viene ahí o qué viene efectos de iluminación y como podemos ver acá este vamos a ver si se está iluminando en este momento los los costados podemos tener otro efecto que se llama agua y viene otro efecto que se llama forest o bosque y el jelly beam que prácticamente podemos ponerlo de esos colores que vienen ahí en moderado lento o rápido esos son los efectos básicos de iluminación que tiene este parlante me hubiera encantado que tuviera tal vez escoger el color preciso que quisiéramos pero bueno nada más trae diferentes presets ya listos para usarlos aunque acá arriba podemos ver la batería que le queda un 80% y arriba de eso viene una carpeta como con música entonces él nos va a decir los álbumes que tenemos los artistas por canciones por géneros o por carpetas entonces básicamente esto es lo que tenemos de música acá pero vámonos a ir a spotify para ver qué tal suena con alguna canción random que hay algo muy interesante aquí cuando yo presiono el botón del sound boost yo diría que va a sonar mejor verdad se supone que va a sonar muchísimo mejor pero tenía el sound boost activado y cuando lo quité más bien los bajos subieron pero los los agudos bajaron bastante creo que sonaba bastante seco es interesante que sea debería ser al revés yo no sé si esto se podrá arreglar con alguna actualización o algo así en el parlante pero cuando uno le da sound boost debería sonar rico los altos y los medios que sí lo hace pero los bajos totalmente como que le quita el peso que viene que vienen con el parlante entonces eso es algo que se puede mejorar me parece en este parlante porque si suenan bien pero creo que le hacen falta bastantes bajos a mi parecer a mi gusto ok voy a hacer una prueba más nada más con la ecualización para ver si le podemos subir o bajar a los bajos y ver que podemos hacer con el sound boost o sin el sound boost ok vamos a darle play a esto y con el sound boost suena muy rico los agudos y los medios pero le quita muchísimo el peso de los bajos eso es lo que no entiendo y bueno en términos generales creo que el parlante pues tiene un diseño bastante bonito creo que la parte de la luz led le da un toque especial y el material me parece que es muy resistente y me gusta porque no añade huellas digitales también al dispositivo eso es súper bueno tiene un buen volumen pero la ecualización creo que si le hace falta bastante eso es algo que creo que puede mejorar bastante el día en esto meterle más bajos y que con el sound boost no pierda la calidad tal vez que yo quisiera que tuviera este dispositivo pero bueno el precio de este dispositivo es de 89 dólares por ahí de igual manera creo que ustedes pueden ir a chequearlo a alguna tienda y escucharlo por ustedes mismos y ver cómo les suena tal vez les guste yo soy una persona que me gusta bastante balanceado el tema de la ecualización y los bajos si son importantes para mi oído pero al final ustedes son los que deciden gracias por estar conectados gracias por ver este episodio si les gustó denle un súper like espero sus comentarios ahí por si les queda alguna duda y por supuesto voy a estar siempre ahí atento para ustedes bueno gente nos vemos en la próxima pura vida chao